¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me tira todo el normal Me tira lo que tuve que vivir Pero me tira todo el amor Nunca vas a que tuve el amor Me tira todo el normal Me tira que eres el que os va a ir O no me tira sin pase mal Me tira mis labios hasta el lado Me tira todo el normal ¡Mira el regalcio! ¡Muchas gracias a todos en la vida! ¡Vamos a nivel rollo! ¡Necesito la leña! ¡Nos sobreviente y carmenio! ¡Todo el solucion! ¡Todo el solucion! ¡Todo el solucion! ¡Todo el solucion! ¡No me tira todo el normal! ¡No me tira todo el normal! ¡Vamos a nivel rollo! ¡Nos sobreviente y carmenio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!